Hola que tal amigos como están? R factor 2 hace unos días un poco más de una semana hubo una actualización importante en este simulador en donde se tocaban cosas de la IA yo soy más jugador offline y online entonces cosas así me interesan estuve probando un poco y voy a aprovechar de hacer un vídeo por partida doble ya sea probando la mejora entre comillas de la IA de R factor 2 y por otro lado para mostrarle un mod una versión de un mod que fue un éxito rotundo en R factor 1 que es el endurance series que luego fue hecho nuevamente desde cero con nuevos modelados con nuevas series para R factor 2 con un muy buen resultado esto es un mod que ya tiene sus años pero se ve impecable aquí en R factor 2 entonces nos metemos aquí en single player estuve probando algunos vehículos acá de la de la serie gte de este mod hay quien en interlagos aprovechando que hace una semana atrás fue el gran premio de brasil a la fórmula 1 o mejor dicho gran premio de sao paulo que le cambiaron el nombre ahora y a ver esta serie extrae el mod de una serie gtc que es una serie con porsche como una porsche super cap tiene muchos modelos muy entretenido correr solamente con los porsche aquí tenemos la serie gte que son como los gran turismo actuales con Aston Martin MW M3 el Corvette C7R Ferrari 458 y tenemos acá más porsche p2 prototipos de la clase 2 son muchos también también con muchos modelos es un mod muy nutrido con muy buenas sensaciones y además tenemos p3 ahí tenemos varios Liger Nissan muy bonitos todos y como dije muy nutridos o sea hay muchos vehículos para probar aquí si bien es cierto algunos están repetidos o sea muchos por ejemplo aquí son todos Liger JSP3 Nissan hay mucha variedad de colorido también es un mod muy vistoso con muchas series sobre sobre la pista vamos a probar uno de los vehículos de la gte yo tenía que al ferrari vamos a cambiar por un porsche les parece hay mucho mucho autoridad vamos a elegir por ejemplo cualquiera VPS acá como era también en la onda de la versión de R Factor 1 tenemos tenemos que cada vehículo pertenece a las distintas series la América Alemán, el WEC, Alemán Series, la IMSA entonces tenemos también varias series y varios modelados para el mismo vehículo varias varias librerías varios diseños vamos a correr como dije en Sao Paulo en Interlagos circuito que me encanta en la versión de R Factor 2 que es uno de los circuitos más más antiguos que hay para R Factor 2 vamos a correr contra 23 vehículos de la IA al 120 por ciento de la IA no será mucho vamos dejamos la al 100 es que voy a aprovechar como les dije dos cosas de probar el mod por un lado o sea yo ya lo he probado pero para que ustedes lo conozcan ahí sobre la pista y lo otro que estuve probando la IA y no sé tuve la impresión de que están más locos que antes eran muy locos a mí me gusta mucho la IA de R Factor 2 porque son muy locos parecen de repente humanos por los errores que cometen pero con la actualización que se hizo que se supone que fue más que nada para para modificar el asunto de la de la frenada y las aceleraciones que no sean tan bruscas que sean más progresivas yo encontré que también están más locos que antes vamos a dejar la IA al 100 no al 120 para no ir tan tan estresado con el pack mira agresión yo estuve probando al 50 y al 100 y no encontré diferencia lo voy a dejar al 50 para que vean las salvajas que hace la IA siendo que no está al máximo 50% limitador en cero para que sea más real el comportamiento en el conjunto de la IA y los filtros de vehículos vamos a correr contra mira si lo dejo así tal cual dice WEC van a ser también en prototipos entonces vamos a sacar vamos a sacar esto que vamos a colocar solamente vehículos GT solamente vehículos de la serie GT que no haya prototipos 24 autos en total que me falta volver práctica clasificación carrera carrera o cuántas vueltas la tengo no sale aquí aquí 5 vueltas y para que más en soleado clasificación la vamos a poner en la vuelta de clasificación y no vamos a cargar inmediatamente esta vez este es un mod que se encuentra ya sea en el workshop en steam de refactor 2 así como también en descarga directa en el sitio de enduracers de hecho están las dos versiones está en la de steam que está enlazada al mismo steam y está el paquete para instalarlo aparte pero muy muy recomendable para el que le haya gustado la la el endurance series de refactor 1 y tienen el refactor 2 este es un imprescindible también para este gran simulador como les dije modelado desde cero de todos los vehículos tiene muchos más polígonos hay series nuevas por ejemplo ahora ya no están los p1 que ya no existen tampoco entonces está prototipos 2 prototipos 3 están los gte que antes era prototipo 1 prototipo 2 gt1 y gt2 esa era la no mezclatura antiguo y ahora ha variado y todo eso también ha variado en este en este mod que en todo caso está basado en los en el año 2000 12 13 14 por ahí no es lo más actual pero sí con más o menos con el con el tipo de divisiones que se hace actualmente vamos a salir a pista tengo los espejos virtuales dentro de cabina también porque solamente tengo ese pequeño espejito virtual en forma de monitor ahí dentro del auto y no me gusta estar tan atrás en el asiento entonces para poder ver bien que me rodea vamos a dejarlo así ok vamos a dar un par de vueltas y después nos vamos a meter inmediatamente a carrera esto es más que nada para ver ya sea el comportamiento del vehículo como les dije así como la guía loquilla que encontré yo jajaja uuuh buen colegitazo me pegó ahí el vehículo estaba probando estaba probando como les dije el la Ferrari 458 y es bastante más más manejable o sea más pegada al piso este es más salvaje el Porsche vamos tranquilitos os el los los todo Me encanta esta recta curva La margen da lugar Para mucho adelantamiento Al final de la recta Ahí van vehículos saliendo De boxes también Un poquito largo Pero lo mantengo bien Metido dentro de la pista Ahí va una Ferrari Un poquito largo por ahí Pero no pasa nada Y pisé la parte La parte exterior Y me tiró hacia afuera Por eso no pude hacer la curva Bueno, ¿saben qué más vamos a pasar a carrera? Porque quiero que vean El comportamiento de la IA A mí me pasaron cosas muy raras Espero que pasen ahora también Ahora que estoy grabando Ya, vamos a pasar entonces No, aquí Next session Ahora, si pongo inmediatamente Next me va a tirar al principio De la grilla Entonces me voy a meter aquí En clasificación Voy a poner aquí en watch Para que veamos los otros vehículos Por ejemplo Ese ya Vamos a colocar también El Ahí El Acelerador de tiempo Pero mejor verlo acá En light timing Mientras más Hagan tiempo Más atrás vamos a quedar O sea, si Si 10 Marcan tiempo Yo voy a largar 11 Esperemos que marquen Algunos chicos acá Los tiempos Yo no sé Si ustedes habrán probado Este mod Porque uno Como dije Es uno de los que salió Al principio de la vida De Refractor 2 De los primeros mods Que salieron de De buen nivel Tiene sus años Pero obviamente Como es De tan buena calidad Nunca Los años No pasan en vano O sea No pasan por él Hablando del mod Bueno Ahí han marcado Tiempo varios La idea es que Quedemos más o menos Cerca del De medianía de grilla Yo creo que Por ahí podría ser Vamos a Parar el tiempo Acelerado Ahí ahora está Normal ¿O no? Sí Ahí está normal Ya Entonces ahora Vamos a pasar Vamos a pasar A la siguiente sesión A ver En qué lugar Voy a quedar Mira Último Perfecto Yo pensé que Hay que quedar al medio A lo mejor Es aleatorio Como nos Coloquen Ya Vamos a ver Esta parte es crucial Aquí La S de escena La S de escena Me escucho mal Eso Bueno Sigo último Seguramente Me da Me da Tapar esto No me alcanzo A cerrar Se han comportado Demasiado bien Para lo que yo había visto Antes Está metiendo Uno adentro Ahí Pero Ah ya Tenía que pasar Mira Mira Vieron Un auto Ahí En reversa No sé Qué onda Qué habrá pasado Ahí Bueno Tengo los daños Del 50 No tengo el auto Tan tocado Después de ese Pequeño besito Que le di A la cola De otro vehículo A ver Cómo salimos De esta Ahí Salimos bien parados Podemos aprovechar Rebufo Aquí es muy complicado Adelantar En esta curva En esta Recta curva Ya Tenemos rebufo De seguro Me va a cerrar Este No alcanzo Mira Este signo De largo Mira Que hacen Cosas Medias Raras De repente Y eso Es lo que me gusta Que son Más Humanos Que Otras Otras Ias Me pude De interior Pero yo No pienso Atacarlo Por ahí Todavía Un poquito Largo Me fui Perdón No tengo Las posiciones En pantalla Ahí sí Estoy 2020 A ver Si no se me escapan Estos chicos Pero por qué Se aceleró Tanto Aquí lo voy a atacar Mira Mira Pero mira Se dan cuenta Cómo Cómo Me cerró Eso fue Bestial No están tan lejos Podemos alcanzarlos Les cuento algo Amigos Cuando yo probé Antes de hacer El video Hice no sé Cuántas largas Porque siempre Chocaban todo Y me chocaban a mí Y ahora no ha pasado Nada O sea Las pocas cosas Que han pasado Han sido Anécdotas Pero van muy Tranquilos Esto Bueno Ahí me pasa No había girado Mucho con el Porsche Incluso tampoco Que lo sienta Muy Me sienta 100% a gusto Necesito más vueltas Debería haber probado Con el mismo Ferrari Que ya había girado Bastante Pero bueno Siento que me estoy Acercando a este grupito Siento que me estoy acercando a este grupito Estoy rascando de a poquitito décimos Pero la carrera es muy corta Así que Y ahí se hace Quiero largo Aquí puedo aprovechar Y matar dos pájaros De un tiro Mira, mira Cómo me sientan Se dan cuenta Que son Bastante Agresivos Solamente en el 50% Y eso Como dije antes Eso es lo que me gusta De Grafactor 2 Se comportan como Humanos vehementes Bandera amarilla Mira, mire Cuidado Bueno, como vieron ahí Varios de la IA Obviamente Pelean entre ellos Y pasan esas cosas Se quieren cruzar La pista y todo Reinicio Se queda pensando Un ratito Nos vamos a hacer Con esta toma Esta carrera A ver Si se ve más claro Lo que pasa adelante La mejor partida Queda adelante Bastante Cauteloso Alguno Aquí en la En la largada Cosa que me extraña Mira, mira Varios por fuera Pero cómo es posible No puedo irme a la izquierda Porque tengo uno Al costado Ay, ay, ay Mala, ahí, mala, ahí Que de otro Es el último No me cierres Casi me cierra Aquí el tipo No tengo la par Y se me metió Igual Ah, pero que son animales Como estoy Me va cerrando En la misma curva El tipo Ahí ¿Saben que no escucho? Llenar los otros vehículos Buena lucha Ahí con la IA Buena lucha Es un poco más rápido Ese El Aston Martin Tengo la impresión Y mira Como me ataca ahí Cambiando las líneas de carrera Los rayos de giro Casi lo pierde Creo que puedo alcanzar Este Porsche Bien, tenemos mejor ritmo Me cubre el interior Uy, me fui largo Vamos, rueda, rueda todavía Que raro se quedó Algo le pasó Al Porsche Se quedó ahí Como chamba Vamos Como les comenté Antes Cuando hice las pruebas Me pasaron un montón De cosas locas Con la IA Y ahora van Súper Tranquilitos Súper Súper Respetuosos Esa es la palabra Dentro de lo que Cabe No sé No sé si Llega a alcanzar Este grupito De ahí Aunque iban peleando Igual Igual puede pasar algo Todavía quedan dos vueltas Me encanta el tacto De estos vehículos La verdad que Muy suave A pesar de que Es bastante indócil El Porsche Pues ya con unas cuantas vueltas Le puedes encontrar La mano La mano Seguirte a la página El Porsche De aquí El Porsche De aquí Creo que es mejor pasar esas curvas súper lentas de la zona media en primera Estoy a tres segundos del que me precede mucho tiempo Creo que voy a hacer otra carrera peor con el terraria Lo tenía un poco más dominado La verdad quería probar con otro vehículo Pero muy distinto el manejo uno con otro Lo cual es bueno De cara a ver la variedad del mod Bueno, apenas le desconté dos décimas, dos vueltas Es que nos quedé satisfecho por dos cosas Una porque no fue muy bueno el ritmo de carrera Y lo otro que no pasó nada extraño O sea, algunas pequeñas cosas por ahí Pero cuando yo lo probé pasaron muchas cosas Tuve que hacer varios reinicios porque no podía terminar las carreras Entonces encuentro que me están haciendo un chantaje aquí los tipos de la IA Sabían que me iba a poner a grabar y se portaron bien Voy a elegir la Ferrari, cualquiera de los que estaban aquí De la Ferrari que había aquí Por ejemplo, esa Tengo que enviar aquí nuevamente los autos Ahora me voy a saltar la clasificación A ver, ¿dónde me manda el R-Factor 2? A la hora de hacer la carrera Así de día Es que no probaba el R-Factor 2 Lo tenía un poco abandonado Hace un par de semanas que no lo tocaba Después de ver la actualización Ahí me entraron las ganitas Y la verdad que siempre es grato volver a este simulador Bueno, ahí se escuchan unos perritos simpáticos Pero no pasa nada Hagan cuenta que están ahí los perritos de Sao Paulo Ahí están a la entrada del Peak Lane No carga muy rápido Y eso que antes Estoy hablando de hace un par de años atrás Cargaba dos o tres veces más lento Lo han ido mejorando de a poco eso Lamentablemente este es un juego que yo he encontrado Que fuera siempre una beta Como que siempre le falta algo Como que nunca están en la versión 1.0 Y tiene todo el potencial Eso es lo que da rabia Porque faltan cosas que tienen que pulir La parte gráfica también Hay juegos que se ven mucho mejor Y no requieren tanta máquina Este R-Factor 2 lo tengo que Tengo que bajarle varias cosas gráficas Para que pueda ir bien en el OBS Y si lo corro a full con todo al detalle Si no ves igual Va medianamente O sea va Entre mal Y Entre mal y decente Como que le faltan cuadros y toda esa cosa Como que va a 20 frames por segundo Y no es la idea Ya Vamos a pasar entonces a Vamos a saltarnos todas las sesiones Hasta la carrera A ver a donde me tira Drive Mira primer No voy a partir tan bien Para que me pasen algunos Vamos a competir aquí A ver si hacen cosas raras Los tipos de la ida Me quedo con esta toma ¿Verdad? ¿O con la otra? Ay, ay, ay Están en pelotón aquí Lo que pasa es que tengo que perder muchas posiciones Porque tengo que ir demasiado Mira, pero mira ¿Se dan cuenta lo que hizo ese tipo? A ver Juzguen ustedes mismos Ya yo voy tranquilo Mira ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué hacen eso? Vamos Vamos a correr con esta toma Cuidado con los Con los contrarios Dejar que se masaquen un poquito Para ver su comportamiento En tráfico Ya Ahora voy a correr normal Tengo que frenar ahí En seco Porque también Tengo que frenar el tipo de adelante Mira, 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 mira Míralos, míralos Uy Venía uno por el interior Por eso tuve que Abrirme un poco Porque si no Le mandaba fuera de pista Que quede optimista ahí Que fue uno fuera ahí Mira, mira, míralos 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 Se quedó cruzado en la pista Vamos a darle casa Este grupito De repente Te cubren de manera muy extraña El interior Estos tipos Mucha pelea ahí En este grupito Lo estamos alcanzando Otro que se fue fuera Ya veía venir Que me iba a sacar de pista Estuve a punto Pero logré Meter el alto en la pista Me está alcanzando el Porsche Otro que se va por fuera Podemos pescar más posiciones Estos tres van a ir peleando En una maldosa Voy a defender el interior Aquí del BM Me ganó el interior Me ganó el interior Rueda, rueda Espectacular lucha Ahora me cierro yo Ahora me cierro yo al Porsche Logramos defendernos bien ahí Podemos seguir ganando posiciones Mira, se fue Mira, se fue Aston Martin Un poquito perdido ahí Pude levantar ahí Para no ser Engullido Ahí también Para que no me chocara Por el interior Y en vez de ganar posiciones Las perdí De verdad que da miedo Ver por los retrovisorios A los de la IA Cuando se te meten Por el interior En la frenada Y ahora entramos A la última vuelta Recuperamos una posición A ver si podemos recuperar Una más que sea Se le quiere meter Por el interior Ahí el Aston Martin Estamos Rueda, rueda Bastante agresivo Recuerden que Lo tengo al 50% Solamente agresividad Creo que salí mejor parado Que el Porsche A ver si no me la pone Muy difícil No voy a alcanzar De todas formas Amigos No es precisamente Lo que yo les quería mostrar Esto que vimos acá En estas carreras Fue el 5% De lo que me pasó A mi probando Este mod Con agresividad En 50 Y en 100 De todas formas También quedo Satisfecho Porque esto me da Entender a lo mejor Que A lo mejor hubo Alguna calibración Mal hecha Por ahí Y este es el nivel real O sea Es bien competitiva La IA Es vehemente En algunas ocasiones Pero Se comporta también Muchas veces Como humanos Y eso es lo que me gusta Te cierran el paso Pelean entre ellos De manera muy Muy furiosa Pero es entretenido Estar en carrera Así Porque lean Obviamente Otro colorido A lo que es La competición Offline Que es la que yo Más hago Y en un simulador Tan excelente Como es R-Factor 2 Les voy a dejar El link Del De la web De Endurance No De Endurazers Donde está este mod Que lo pueden Linkear Por Steam O también Pueden Descargar el paquete Donde está el mod Y disfrutar De muchos vehículos Muchas series Muchos diseños Y toneladas De diversión Y realismo En este mod Endurance Series R-Factor 2 Nos vemos amigos En el siguiente Chau